Hoy presentamos parte del sur de Chile desde nuestro proyecto Hacienda Bosques de Puerto Montt, con una ubicación perfecta a pasos de la Ruta 5, de muy fácil acceso a todo lo que necesitamos, cercano a las ciudades de Puerto Montt, Isla Calbuco y la Gran Isla de Chiloé. Los invito a conocer parte del turismo que nos regala esta hermosa región. En nuestro capítulo anterior conocimos nuestro proyecto y sus alrededores. Visitamos la ciudad de Puerto Montt y su imperdible mercado en Ángel Mó. Navegamos en mar interior por su archipiélago. Conocimos Isla Calbuco, Isla Chaullín y su bosque de Arrayanes. Hoy, desde Hacienda Bosques de Puerto Montt, seguiremos nuestra ruta conociendo el sur de Chile. Venimos saliendo de nuestro proyecto y vamos en camino a Chiloé. Vamos a tomar ruta interior, que son unos 25 minutos de viaje para llegar al ferry. Cruzamos a Chiloé y llegamos a Castro, que es nuestro destino. Llegamos a Pargua, donde cruzaremos por el canal de Chacao. Nos embarcaremos en uno de los transportadores que nos llevará a la isla, servicio que funciona todo el año y las 24 horas del día. Chacao, que deriva de la lengua huilliche y significa caleta de almejas. Recorramos esta hermosa isla. Son obligada para los visitantes de esta región. Bajamos del ferry y recorremos poco más de una hora a través de un hermoso camino para llegar a Castro, capital de la provincia y a la vez una de las ciudades más antiguas de Chile. Zona de hermosas construcciones de madera, palafitos que se levantan sobre el mar y tejados forrados con tejuelas de alerce. Un Chile antiguo, con paisajes y tradiciones que se mantienen intactas. Una de las postales indiscutibles son sus iglesias. La más importante, la Iglesia San Francisco, de colores amarillo y violeta. Monumento histórico nacional desde 1979 y declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2010. Desde Castro nos dirigiremos a Cucao, retomando la ruta 5 para tomar desvío hacia el oeste de la isla. Bordeamos el lago Huillinco, ruta hacia nuestro destino, el Muelle de las Almas. Este muelle se encuentra de cara al mar. Para llegar a él, hay que bordear el Parque Nacional de Chiloé y atravesar bosques nativos de canelos, arrayanes y abundantes helechos. Este sendero tiene una extensión de poco más de 2 kilómetros, recorrido apto para toda la familia. Los invitamos a conocer Hacienda Bosques de Puerto Montt, un proyecto más de Hacienda Inmobiliaria. Hacienda Inmobiliaria. Sueños que trascienden.